Televisión en inglés se dice chibi y si quieres pronunciarlo correctamente en inglés, tienes que hacerlo así. Chibi. Chibi. A ver, repite conmigo. Chibi. Chibi. Si quieres conocer las partes del hogar en inglés con su correcta pronunciación, no puedes perderte el vídeo que te dejo aquí en pantalla. Nos vemos. Bye.